En entrevista con el director del Centro Estatal de Reclusión, licenciado Jorge de Güey, dio a conocer que a partir del 28 de marzo, este centro de readaptación está en manos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Sí, bueno, a partir del 28 de marzo se publicó la nueva Ley de Seguridad Pública, en donde precisamente nosotros estamos ya, dependemos de la Secretaría de Seguridad Pública, desaparece lo que viene siendo la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social y se concentra todo en lo que es la Dirección General de Prevención y Reinserción Social a cargo de la licenciada Concepción Tobar Monreal, que a su vez depende ya directamente del Secretario de Seguridad Pública, el General Leodoro Guerrero Guerrero. En el tema de readaptación de los internos, dio a conocer que se encuentran trabajando y hoy en día hay 30 becas para internos que quieran terminar su bachillerato. Bueno, se llevan a cabo diversas actividades en cuanto a los 5 ejes rectores que manejamos nosotros, que en este caso son la educación, la salud, el deporte, el trabajo y la capacitación para el trabajo. Por ahí, ahorita se nos dieron 30 becas de bachillerato para repartirlas dentro de la población de aquí del centro. En base a eso se toman los que tengan realmente su secundaria, que tengan alguna actividad laboral y que tengan una buena conducta, que realmente puedan aprovechar ese tipo de oportunidades como es una beca para estudiar el bachillerato. Sí, se ha estado de cerca con ellos, se han dado varias audiencias y bueno, dentro de las necesidades que ellos piden es realmente la infraestructura del centro. Por ahí se están haciendo varios cambios aquí al interior del centro en cuanto a la infraestructura, se está llevando a cabo una, pues lo que viene siendo una remodelación en cuanto al área de visita íntima, para dejarlo en óptimas condiciones, que es una de las cosas que más solicitan los internos. Por ahí el centro estaba muy deteriorado y se le ha estado poniendo especial atención a todo lo que viene siendo la infraestructura. Posterior se va a llevar acá un pintado general de todo el centro.